como puedo yo seleccionar una cerdita una lechoncita para futura reproductora como puedo seleccionar un berraquito para futura reproductor son una de las dudas que muchos de los porcicultores que están empezando se tienen en su cabeza en esta pequeña cápsula yo quiero compartir con ustedes precisamente eso darle unos tips de cómo seleccionar tanto hembra o macho para futuras reproductores si les interesa los invito a que se queden viendo granja san lucas reorientando el sector primario amigos sin duda alguna en una granja todo es la misma genética cerdas tanto veracos reproductor que tenemos dentro de la garaja pues es prácticamente la misma genética nuestra cerdas tiene paren y paren parejos cerditos pero siempre hay cerditos que sobresalen unos de otros es ahí donde nosotros debemos de seleccionar nuestros lechones para futuros reproductores aquí en esta camada voy a pedirle por favor a producción si pueden ustedes observar todos son hermanos de padre y madre pero hay unos con deficiencia aquí esta cerdita está más pequeña y aquí está el claro ejemplo de esta cómo está su consistencia si es una cerdita que va mucho mejor que todos sus hermanas por lógica que podemos por decir que ocupar esa como futura reproductora ya que cumple las características de la raza aquí tenemos que es una cerdas su madre es una cerdas que trae un 75% de york y un piquetito de piedra y su padre es un es un es un york entonces si ustedes pueden observar las ancas que tiene aquí esta parte las narguitas eso se lo está dando lo que es la raza lo que es la raza de piedra y sus orejitas son anchas paraditas como lo es la raza york bueno ya tenemos por ahí este ya les expliqué es la más vigorosa o una de las más vigorosas bueno los que sigue es amigos la importancia de cuántas tetas cuántas tetas debe de tener una futura reproductora si nos vamos a los libros que manejan desde 12 tetas ya una cerdita puede ser seleccionada para futura reproductora entonces nosotros aquí en granja san lucas partimos no del mínimo sino del medio nosotros cuando seleccionamos las cerditas para vender para reproductoras manejamos 14 tetas ahorita voy a hacerme así que valer de nuestro amigo el pica para que la vamos a levantar y vamos a contar lo que es su número de tetas quizás ahorita vayan a estar llorando pero bueno 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tetas por ahí vamos a agarrar la otra es otra de las que también vamos a seleccionar para reproductoras y aquí tenemos igual son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y esta tenemos 16 tetas entonces como checan por qué es la importancia de la del número de tetas o de tetas como le dicen bueno por qué porque son cerditas que al parto si tú tienes nada más una cerda de 10 tetas y te paren 12 o 14 lechones que haces con lo demás entonces es muy importante el número de tetas esa es la forma como se selecciona lo que es una cerdita recuerden el fenotipo la genética pues ya la sabemos lo que trae el fenotipo es que cumpla con las características para futura reproductora ahorita vamos a checar lo que es el fenotipo es el fenotipo es que cumpla con las características para futura reproductora que es como lo vamos a manejar un verraco vamos a pasarnos aquí a un costado tenemos los los ham con piel tray estos de por si por el índole están muy musculosos pero dentro de la toda la camada hay unos que son más musculosos aquí vamos a checar este ustedes pueden ver está pequeño pero chequen sus aplomos como está si bastante musculosos y la misma situación aquí es cuestión contarle contarle ojo contarle el número de tetas 2,4,6,8,10,12,14 tetas tiene este cementerio como pueden ver como están muy ancho tanto de atrás como de adelante entonces porque la importancia de las tetas también en los machos amigos porque porque se transmiten los genes si este eso también es muy importante siempre tengan en cuenta cuando ustedes tengan un berraco bueno que tengan suficiente número de tetas porque ellos también transmiten entonces recuerden que este tener cerdas con pocas tetas nos causa un problema cuando empiecen a parir ya que si tienen camas camadas ahora sí que más de las tetas que ellos tienen pues prácticamente estamos ahora sí que condenados a tener pérdidas de esos lechones excedentes que hay que ellas tengan amigos estas son las dos formas que al menos aquí en granjas san lucas y en la mayoría de las granjas lo hacen podemos ahora sí que tener pequeños errores a lo mejor diferente forma de trabajar con otras granjas pero como siempre su amigo el venado aquí les comparte las vivencias de esta forma de esta manera y es como nosotros seleccionamos nuestras futuras reproductoras que van ahora sí que a otros corrales de nuestros clientes amigos recuerden que granjas san lucas está en las redes sociales youtube facebook tiktok búsquenos como granjas san lucas y en instagram aparecemos como san lucas san lucas como siempre agradezco al equipo de producción de granjas san lucas detrás de cámaras lente loco nuestro director el licenciado flaco muchísimas gracias por apoyarnos y tenernos por las nubes en las redes sociales sin más que agregar se despide de ustedes su amigo el venado no 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 no